En esta presentación, queremos un vistazo a un tipo de análisis horizontal para los estados financieros. Vamos a tener los VATOS en el lado izquierdo. Vamos a ingresar esos VATOS en el área azul en el lado derecho. Los VATOS consisten en los estados financieros, incluido el balance general comparativo para el año en curso y un año anterior, y luego el estado de resultados comparativo para el año actual y el año anterior a ese. Luego vamos a tomar esos VATOS, y vamos a crear un tipo de análisis horizontal con un cambio de un dólar y luego un cambio porcentual. Así que este va a ser uno de los tipos comunes de técnicas que vamos a tener cuando analizamos VATOS, para tener este tipo de análisis horizontal horizontal, y luego quieres pensar en un tipo de análisis vertical, o considerando aquí el horizontal que normalmente será comparar año a año de la misma empresa, típicamente, así que vamos a tener, en este caso, por supuesto, el año en curso y el año anterior. Queremos comparar esos dos periodos. También tenga en cuenta que tenemos el año en curso por adelantado. Ese es a menudo el caso, porque cuando lo leemos de izquierda a derecha, básicamente estamos recogiendo los datos más importantes. Ahora, podrías pensar que sería al revés, intuitivamente, porque podrías pensar, bueno, debería estar leyendo, ya sabes, la primera, la primera parte de la historia, hasta el final de la historia, lo que significa el primer año y luego el segundo año. Pero obviamente, cuando miramos los estados financieros, la mayoría de la gente no tiene mucho tiempo. No quieren leer toda la historia. Primero quieren ver los datos más relevantes, que van a ser el año en curso, y luego los comparamos con el año anterior. Así que ten en cuenta que, como tipo típico de estándar, no tiene por qué ser así, pero a menudo lo verás de esa manera. Así que fíjate en qué año se representa. A menudo, el año en curso será el primero, y luego vamos a tomar el cambio del dólar, por lo que vamos a considerar el cambio del dólar y luego el cambio porcentual. A medida que hacemos esto, queremos ser capaces de hacer una comparación y ver el cambio del dólar, verlo por lo que es y lo que puede hacer por nosotros y lo que no, y luego considerar por qué es necesario el cambio porcentual. El cambio porcentual es algo con lo que la mayoría de la gente no se siente tan cómoda, pero las proporciones van a ser realmente importantes cuando comencemos a comparar datos. Así que realmente tenemos que sentirnos cómodos con las proporciones, y esperamos que a medida que avancemos en el análisis de proporciones, tengamos una idea tan amplia como podría ser. Así que, en realidad, voy a ir aquí primero al estado de resultados, porque el estado de resultados es el estado de rendimiento. Entonces, cuando pensamos en cómo le fue a la empresa durante un periodo de tiempo, generalmente estamos mirando el estado de resultados y, por lo tanto, cuando miramos el rendimiento, que es lo que básicamente hacemos a menudo con el tipo de análisis de ratio, a menudo consideramos el estado de resultados, el estado de rendimiento, el estado de tiempo. Así que consideremos esto en términos del cambio del dólar. Así que vamos a decir que el cambio en dólares son los datos del año anterior menos los datos del año actual. Está el cambio del dólar, luego queremos el cambio porcentual. Ahora, el cambio porcentual nos permite compararlo con posiblemente otras compañías que tienen un cambio porcentual año tras año, incluso si tenían números completamente diferentes en términos de montos en dólares completos. Podemos hacer un análisis de cambio porcentual y obtener algo de información, algunos datos relevantes de eso, mientras que este cambio de dólar de 13, 595, si estamos hablando de otra empresa que es mucho más grande, o mucho más pequeña que nosotros, no nos va a ayudar básicamente, no nos va a permitir hacer una comparación con otra empresa. Así que este porcentaje es muy importante. La forma en que vamos a hacer esto es que vamos a decir que esto es igual a la cantidad anterior o cambiada. Ese va a ser el numerador, y luego el denominador va a ser el año anterior, donde empezamos. Y ese suele ser el punto confuso. Así que tenemos la variación del dólar con respecto a la información del año anterior, que va a ser el 6.3 obviamente, está formateado, en este caso en términos de un porcentaje. ¿Bien? Así que lo haremos aquí de nuevo. Diremos que esto es igual al año actual menos el año anterior. Eso nos da el cambio. Y fíjense que este, este cambio que estamos calculando aquí, el cambio porcentual que estamos diciendo que esto aumentó en un 6.3%. Eso va a ser algo que verás a menudo en muchos tipos diferentes de estadísticas. Por lo tanto, es relevante, no solo la contabilidad financiera. Si haces cualquier tipo de estadísticas deportivas y cosas así, a menudo verás este tipo de cambios porcentuales. La única forma de medir a dos personas, si estás midiendo el rendimiento entre dos personas que tuvieron cosas diferentes como turnos al bate o tiempo de juego, o algo así, tienes que usar una proporción. Es la única manera de hacer que eso suceda. Entonces, la forma en que vamos a calcular que el cambio porcentual va a ser igual al cambio en dólares a cambio en la cantidad real, lo que sea que estemos hablando de batear al bate o hits o lo que sea. Y luego vamos a dividir por la cantidad del año anterior, no por la cantidad del año en curso, y eso dirá, está bien, subió un 7,4%, subió un 7,4%. Podemos comparar ese aumento del 7.4% con otra empresa que tiene montos de dólares completamente diferentes. Y esa va a ser la utilidad de esto. Así que sigamos repasando esto. El margen bruto va a ser el año anterior o el año en curso menos el año anterior. Y el cambio porcentual va a ser igual al cambio en dólares dividido por el año anterior. Y luego vamos a decir que la investigación y el desarrollo van a ser el año anterior menos el año actual. Es decir, el año en curso menos el año anterior. Y luego vamos a decir que el cambio porcentual es igual al cambio en dólares dividido por el año anterior, y luego vamos a tomar esto de nuevo. Vamos a decir que va a ser el año en curso menos el año anterior, y luego el cambio porcentual es el cambio en dólares dividido por el año anterior. Y, por supuesto, podemos seguir pasando por esto hasta el final. Vamos a decir que esto va a ser el año actual menos el año anterior, y luego vamos a tomar el cambio porcentual. Va a ser el cambio del dólar dividido por el año anterior. Ahora, obviamente podemos usar el autocompletar para hacer este tipo de cálculo dentro de Excel mucho más fácil. Entonces, una vez que domines el concepto, entonces dirás, está bien, ¿cómo podemos hacer esto un poco más rápido? Bueno, voy a eliminar todo esto y simplemente autocompletar esto, esto, ambos, a medida que lo despliegue, debería bajar exactamente de la manera que queremos, lo mismo con el cambio porcentual. Ambas celdas deben desplegarse hacia abajo y las referencias relacionadas deben funcionar. Así que voy a resaltar o seleccionar estas dos celdas, poner el cursor en el controlador de autocompletar a la izquierda, hacer clic y arrastrar hacia abajo, y vamos a autocompletar todo el camino hacia abajo a medida que avanzamos. Y ahora básicamente podíamos comprobar un par de estos. Podríamos decir, muy bien, echemos un vistazo a un par de estos y veamos si hace lo que esperaríamos, y parece que está haciendo lo que esperaríamos de él. Así que ahí tenemos esto. Muy bien. Y ahora básicamente podemos pasar por esto, y podríamos poner un estándar y decir, bien, ¿cuál de estos queremos echarle un vistazo? Podríamos establecer un estándar arbitrario. Digamos, oye, cualquier cosa que supere un cambio porcentual de posiblemente el 10% es un cambio relevante de un año a otro, y, por lo tanto, algo que deberíamos analizar. Entonces, bajo esa condición, podríamos decir, oh, las ventas netas netas están bastante dentro del rango, las ganancias brutas dentro del rango, la investigación y el desarrollo son diferentes, 15.3%. Aumentar. Y podríamos analizar eso y decir, bueno, ya sabes, tenemos que explicar esto, porque está un poco fuera de lo que pensaríamos como el rango normal. Obviamente, la investigación y el desarrollo aumentaron. ¿Cuáles son las razones por las que la investigación y el desarrollo aumentaron en este año? Podríamos hacer lo mismo con los gastos operativos totales. ¿Por qué subieron? Bueno, una de las cosas principales que surgieron fue, por supuesto, la investigación y el desarrollo. Y básicamente podemos hacer un análisis sobre eso. A continuación, podemos echar un vistazo a los otros ingresos, que aumentaron un 103%. Así que podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué hay en esta otra categoría de ingresos? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aumentó en una cantidad tan grande? Tendríamos que indagar en eso y decir, bueno, ¿qué hay en lo que está incluido en los otros ingresos? Podríamos decir que el ingreso antes de impuestos es relativamente constante, y luego los impuestos sobre la renta aquí, y luego el ingreso neto relativamente constante en las ganancias por acción. Ahora vamos a hacer eso. Ahora el estado de resultados es, una vez más, ese tipo de estado de rendimiento. Así que uno pensaría que, año tras año, este es el que hay en el que se concentra para ver si está dentro de eso, ese rango relevante, porque esto se muestra, se supone que muestra cómo nos está yendo con el tiempo. Este es el rendimiento que registra el cronometraje. Cuando subamos al balance, haremos un análisis similar. Pero recuerde, por supuesto, que el balance general es de un punto en el tiempo. No lo es, no va a ser una declaración del tipo de tiempo. Por lo tanto, al considerar las proporciones, debemos mantenerlas en perspectiva. Estamos ante un punto en el tiempo. Estamos analizando el año anterior, a finales del año anterior y a finales del año en curso. Teniendo esto en cuenta, vamos a echar un vistazo al efectivo, pero vamos a decir 20.00289 menos 220, 1484 y luego vamos a tomar el igual al cambio dividido por el año anterior, y eso nos da un cambio del 1%. Así que fue y bajó un 1%. Así que vamos a hacer esto de nuevo. Vamos a decir el año en curso menos el año anterior, y luego el cambio va a ser igual al cambio en dólares dividido por el año anterior, y luego las cuentas por cobrar van a ser iguales al año actual menos el año anterior. El cambio será entonces igual al cambio en dólares dividido por el año anterior. Y luego echaremos un vistazo a las cuentas por cobrar que van a ser el año actual menos el año anterior. Y luego vamos a tomar el cambio porcentual, que es el cambio en dólares dividido por el año anterior. Y luego tomaremos las otras cuentas por cobrar como un año actual menos el año anterior, y ahora Excel comienza a calcular el cambio porcentual para nosotros. Podríamos ver aquí que va a ser el mismo cálculo hasta el final. Así que el Excel real, por supuesto, nos lo pondrá mucho más fácil. Voy a eliminar todo esto y lo completaremos automáticamente. Así que seleccionaremos estas dos celdas que tenemos, en las que ya tenemos formatos. Pondremos el cursor en el controlador de autocompletar. Haga clic izquierdo sobre él, mantenga presionado y desplácese hacia abajo hasta que lleguemos al final de esto. Y eso en realidad aplicará las mismas fórmulas hasta el final. Ahora, obviamente vamos a tener que volver a pasar por aquí. Vea un par de células que no funcionan. Sabes, obviamente esto es un subtotal. Simplemente eliminaremos eso. Vamos a volver a subir. Esto va a ser una categoría. Así que borraremos eso, volveremos a subir. Todo lo demás se ve bien. Y luego podemos pasar por nuestro mismo tipo de análisis y recordar que estas no son cuentas de rendimiento. Pero si vemos un cambio significativo en el balance, vamos a hacer las mismas preguntas y vamos a decir, bueno, ¿por qué sucedió eso? Va a ser nuestro tipo general de técnica. Vamos a decir, está bien, ya sabes, eso se ve bastante bien. Esto es un cambio de más del 10%. Y podríamos tener un conjunto diferente, diferente de estándares, un 10% de azar, ya sabes, un número arbitrario. Podríamos establecer el número y decir, este es el tipo de número que queremos mirar. Pero tenga en cuenta que no necesariamente podemos mirar simplemente la cantidad en dólares, porque la cantidad en dólares va a ser muy diferente dependiendo de la cuenta que estemos considerando. Entonces, si echamos un vistazo a un cambio porcentual, podemos aplicarlo a más cuentas de las que podríamos pagar por un dólar. Así que podemos ir aquí y decir, está bien, las inversiones a corto plazo cambian un 15%, eso es bastante alto. Podemos decir, está bien, ¿por qué? ¿Por qué invertimos más en las inversiones a corto plazo? Lo que está pasando allí, y luego básicamente podemos anotar y registrar esa información. Podríamos decir, está bien, las cuentas por cobrar por encima del 10% que básicamente podemos considerar, ¿cuál es la razón por la que las cuentas por cobrar son un poco más altas? Los inventarios son sustancialmente más altos en el 127, así que tenemos mucho más inventario a mano. Entonces podemos considerarnos, ¿por qué es el caso que tenemos más inventario? ¿Estamos comprando demasiado? ¿O tenemos alguna otra estrategia que está ocurriendo y que básicamente estamos reteniendo más inventario? Y luego las otras cuentas por cobrar, podemos considerar cuáles son las otras cuentas por cobrar, otros activos corrientes, nuevamente, un cambio significativo. Podríamos considerar en una base porcentual. También podemos considerar qué es eso. Luego nos fijamos en el total de activos corrientes y, por supuesto, puede explicarse por la combinación de algunos de estos cambios en la parte superior, y luego en los valores del mercado a largo plazo. Podemos echar un vistazo a la propiedad, la planta y el equipo. Hubo compras de inmuebles, plantas y equipos. ¿O cuáles fueron las compras de propiedades, planta y equipo? Y luego tenemos los activos intangibles sustancialmente más bajos, por lo que podemos considerar, ¿por qué sería eso? ¿Por qué los activos intangibles serían más bajos? Y a medida que consideremos estos, los escribiremos. Y básicamente no significa que un cambio significativo esté mal, pero podría ser una indicación de que vamos a echarle un vistazo y básicamente anotar lo que está sucediendo, ¿a qué se debe ese cambio? Y luego podríamos echar un vistazo a los activos no corrientes. Las cuentas por pagar son sustancialmente más altas, por lo que tenemos más cuentas por pagar. ¿No estamos pagando tanto como antes? ¿Nos estamos aferrando más a las cuentas por pagar? ¿Es una estrategia que tenemos? ¿Es simplemente? ¿A qué se debe? Obtuvimos que los gastos acumulados, los ingresos diferidos, otros pasivos corrientes, nuevamente, fueran sustancialmente más altos en los otros pasivos corrientes. ¿De qué manera podríamos descomponer? Tendríamos que derrumbarnos. ¿Cuáles son los otros pasivos corrientes que se están incluyendo? ¿Por qué es más alto en el 47% y básicamente registramos eso en nuestro análisis, la porción actual de la deuda a largo plazo, nuevamente, sustancialmente más alta? Entonces, ¿estamos asumiendo más deudas? Y el presente, ya sabes, es más actual que a largo plazo. En caso de que invirtamos más a largo plazo, posiblemente los ingresos diferidos, la deuda no corriente a largo plazo también aumentaron. Así que uno pensaría que estos dos estarían relacionados. Tanto la deuda actual como la deuda a largo plazo aumentaron. Así que parece que tomamos otro préstamo, y queremos reducir eso y decir, sí, esos van a ser más altos porque tomamos, básicamente pedimos un préstamo, y luego tenemos el aumento del 14% de las acciones ordinarias. Así que parece que vamos a invertir más, o que hemos vendido más acciones. Posiblemente tendríamos que registrar eso y acumular otro resultado integral, y básicamente podríamos echar un vistazo a eso y decir, consideraremos lo que está incluido allí, el monto en dólares. Podríamos considerar la cantidad en dólares aquí, por supuesto, al observar también estas proporciones, sí, quiero decir, si algo pasó de 0 a algo o de 1 a 10, va a tener un cambio sustancial desde una base porcentual. Pero obviamente la base porcentual está hablando de un cambio en la cantidad de un dólar que está en material. Así que tenemos que, cuando consideras estas proporciones, por supuesto, no es perfecto. Todo esto es un tipo de estimaciones con eso. Estamos mirando los vatos, estamos tratando de decir, cómo podemos compilar estos vatos para que podamos establecer reglas generales para obtener una imagen de lo que está sucediendo, y analizar las cosas que son más importantes y a medida que hacemos proporciones, también tenemos que considerar cuando esas proporciones no funcionan o no, no son efectivas, o podrían llevarnos por un camino que no va a ser el mejor uso de nuestro tiempo. Y sí, si estamos hablando de una proporción que tiene un cambio del 100% para una cuenta que ha pasado de 0 a, ya sabes, 100 dólares. Probablemente no es ahí donde vamos a tener que dedicar mucho de nuestro tiempo, porque obviamente, desde el punto de vista de un dólar por persona, en cuanto a la materialidad, puede que no sea lo más importante en lo que invertir nuestro tiempo, dado el hecho de que la cantidad de un dólar, aunque, desde el cambio porcentual, podría ser alto y fíjate en lo que el cambio porcentual hace por nosotros. Nos lo permite. Para ver las cuentas que tienen diferentes montos en dólares y poner una especie de regla de promedio, como por ejemplo, vamos a mirar cada cuenta por encima de una cierta cantidad, y considerar y anotar, anotar, profundizar en cuál es el cambio. Así que tenemos que considerar todo tipo de componentes de nuestro tipo de análisis, y pensar en dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, y luego considerar la mejor manera de avanzar con ellas. Así que.